Los cuestionamientos a la campaña militar de Israel en Gaza no cesan y presionan al primer ministro Benjamin Netanyahu. En el plano internacional, Sudáfrica exigió este jueves a la Corte Internacional de Justicia una orden para frenar la ofensiva sobre Rafa como parte de su caso contra Israel por genocidio en Gaza. Aseguran los sudafricanos que el pueblo palestino enfrenta una aniquilación continua. Tardos que también llegaron desde la cumbre de líderes árabes en Bahrein. Sabemos que Israel sigue eludiendo sus responsabilidades y evadiendo los esfuerzos realizados para alcanzar un alto al fuego, pero en cambio está avanzando en su operación militar que es rechazada en Rafaj, además de intentar utilizar el cruce de Rafaj desde su lado palestino para reforzar el asedio al enclave. Sin embargo, Israel anunció este jueves el envío de más tropas a Rafa haciendo oídos sordos a las objeciones de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. También en el plano doméstico, Netanyahu recibe críticas incluso de su ministro de defensa. Le advirtió el jefe de las Fuerzas Armadas, Joab Galán, que se opone a un gobierno militar israelí en Gaza. La indecisión es, en esencia, una decisión. Esto conduce a un rumbo peligroso que promueve la idea de un gobierno militar y civil israelí en Gaza. Esto es una opción negativa y peligrosa para el Estado de Israel desde el punto de vista estratégico, militar y de seguridad. En el terreno, los tanques israelíes siguen adentrándose un día más sobre el oeste de Rafa. Según las Naciones Unidas, cerca de 600.000 personas han huido del enclave desde el 6 de mayo, incluidas unas 150.000 personas en las últimas 48 horas. Mientras el ejército de Estados Unidos terminó la construcción de un muelle flotante para la franja de Gaza y dijo que muy pronto empezará a transportar ayuda humanitaria al enclave asediado. Desde Washington, Carolina Valladares, Bodeamérica.